vale como 100 100? si porque lleva toda la electrónica incluida todo esta metido ya, receiver y todo puta si, estas listo? ajá ah pues, lo que pasa es que te toca lanzarlo y yo tengo el telejo no te preocupes por eso, lo firma después dale listo? que bacano ay mareca y así que no puta de no veo, no veo, no veo pensé que habías hecho algo de eso a propósito pero ya me di cuenta que no no veo, me quemé pero échalo para allá, échalo para allá me quedé todo uff cuando pasa algo lo único que tiene es que apagar el motor y ya sea no le pasa nada mira la hierba como está de alta es como se puso a temblar la brisa a veces me la trae super fuerte uy, se me medio perdió detrás de la... con los árboles, sabes? ¿qué? 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 Hazle un loop, alguna cosa, una marimonda rara Eso no lo estoy haciendo ya a propósito Giro invertido dale No se si es Pasalo por aqui cerca ahora Pero cerca, bajito Papá pero tu crees, yo estoy apenas aprendiendo a manejar esa mierda Tu crees que estoy haciendo todo lo que quiero Más bien estoy preveniendo crashes No me lo ataque un pájaro Más bien Pensé que le había estrellado Más bien Más bien Más bien Más bien Más bien No se como aterrizar esa gente Espera lo de allá No se fue un aterrizaje forzoso señoras y señores No se si grave ese Esta vaina que es? Que? Que?